Justo en un fenómeno como el que ha generado el COVID-19, la Semana Internacional de la Ciencia toma más relevancia porque es trabajar sobre los temas de país en donde empezamos a hablar en un mismo lenguaje el sector productivo, las comunidades, el sector académico, el sector de la investigación, los centros de desarrollo para lograr también que del conocimiento se generen bienes y servicios. Cuando nos unimos, cuando trabajamos la academia, el sector privado y el sector público y todos tenemos un mismo horizonte, vamos a lograr sacar adelante estos grandes proyectos. Lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología alrededor de este fenómeno del agro es sumamente importante para nosotros. Esperamos tener, ver y explorar muchas más oportunidades para la cooperación no solamente científica, sino también empresarial. Es importante llevar la ciencia a las comunidades, pues porque es ahí donde podemos hacer el desarrollo real para el mejoramiento de la calidad de vida, para las nuevas ideas. Es un programa que justo busca cerrar esas brechas, esas barreras, esos obstáculos, esos imaginarios que se han construido alrededor del que la mujer puede o no puede hacer. Y yo creo que es muy importante que como mujeres empezamos a ser conscientes de que necesitamos abrir caminos porque cada vez que nosotros educamos a una mujer, educamos a toda una sociedad.